En el año 2016, una pelea campal al interior de la disco Espacio Don Oscar terminó con el asesinato del futbolista Leopoldo Osores en los estacionamientos del lugar. En el crimen estuvieron involucrados los hermanos Huayquipán, que luego fueron condenados por el homicidio. Desde ese entonces, el recinto de calle Pajaritos en Maipú ha sido conocido por distintos hechos delictuales al interior y en sus cercanías. Lo más reciente ocurrió hace solo 72 horas, cuando un joven de 19 años de edad fue baleado afuera de la propiedad. Hoy se encuentra en riesgo vital. Los hechos se presume que fueron afuera, porque Carabineros y la PDI vino a periciar todo el lugar y vino a periciar nuestras 48 cámaras de seguridad. Y dentro del espacio ese día no ocurrió absolutamente nada. Pero según la investigación de la Fiscalía Occidente, la víctima de los disparos venía arrancando precisamente desde Espacio Don Oscar. El hecho final ocurrió en la afuera de la discoteca, pero el inicio, la persecución de los agresores parte desde el interior de los estacionamientos. Aparte de este ataque armado, actualmente la Fiscalía Occidente investiga otros dos homicidios al interior de Espacio Don Oscar, ocurridos en abril y septiembre del año pasado. Tres hechos gravísimos en solo un año. Para los vecinos cercanos, la violencia que rodea a esta discoteca no es cosa de días determinados. Esto era un barrio antes de Don Oscar y otro barrio después de Don Oscar. Así es simple. Por los balazos, por la noche, no sé si será de ellos mismos que se hacen carreras de motos, de autos. Lo que tendrían que hacer es eliminar eso o clasurarlo, porque aquí todos los fines de semana no dejan dormir. Que las carreras, los balazos... Es la idea que el actual alcalde de Maipú tiene desde que llegó al municipio. De hecho, el Consejo Municipal ya una vez le rechazó la patente de alcoholes al local, pero la Corte de Apelaciones revocó la medida. Ahora estamos buscando nuevas alternativas, nos estamos contactando con nuevos estudios de abogados especialistas en esto y créanme que vamos a buscar hasta la última posibilidad, el último subterfugio para lograr esa clausura. Pero claro, acá hay un local que alega persecución y yo lo digo claramente. Por cierto, vamos a perseguir no solo a ese, a todos los locales que generen un riesgo para la seguridad de los vecinos. Palabras del alcalde a las que el director de Espacio, Don Oscar, quiso responder. Sobre todo porque alegan que se han mejorado todos los sistemas de seguridad y que según ellos, desde hace un año que al interior de la disco no hay balaceras. A nuestro local, propiamente tal, no ingresa ningún arma, ni arma blanca, ni arma de fuego. En los estacionamientos no podemos decir lo mismo porque no tenemos las facultades para poder registrar los vehículos. Hemos sido nosotros mismos que hemos identificado armas, que han exhibido armas a algunos de nuestros asistentes en los estacionamientos a los cuales no le hemos permitido el ingreso, por supuesto, y hemos llamado a carabineros. Asegura que está dispuesto a colaborar en todo lo que sea necesario para mejorar la seguridad de los asistentes al recinto. Sin embargo, el alcalde piensa que ya no hay vuelta atrás. Incluso recuerda amenazas de muerte hacia él cuando se rechazó la patente de alcoholes. Ahí yo recibo varias amenazas de muerte. De hecho, fueron dadas a conocer a la Fiscalía, a la Policía de Investigaciones. Yo tuve que estar con protección policial permanente durante cerca de cuatro meses porque el mismo fiscal nos decía que debemos que sea un local ligado a otras prácticas delictivas mucho más complejas, mucho más besadas. Por tanto, el perfil de riesgo es mayor. Para usted como Fiscalía, este centro de eventos es un foco complicado delictualmente hablando. Lo que sí podemos determinar es que en espacios como estos recurren personas que están predispuestas al delito y a la violencia. Por ahora, Espacio Don Oscar seguirá funcionando en completa normalidad, mientras la Municipalidad de Maipú busca la forma de cerrar definitivamente el recinto antes que vuelvan a ocurrir nuevos hechos de violencia. ¡Gracias! ¡Gracias!